Seguramente si estás viendo este vídeo es porque le quieres sacar dinero a tu casa y has escuchado de que una de las maneras de hacerlo es haciendo un refinanciamiento cachado. En este vídeo te voy a estar enseñando cómo saber si me conviene o no hacer un refinanciamiento cachado usando una tabla que he creado, que es la mejor tabla que yo he visto en todo el internet y no solamente porque las he comparado con las mejores tablas que han visto de refinanciamiento por ahí, sino que también la hice en español, porque sí, todas las que vi estaban en inglés y yo quería hacer algo para la comunidad latina que estoy seguro que a veces nos cuesta un poquito estas cosas que tienen que ver con dinero y están en inglés que a veces uno no entiende el lenguaje. Por aquí te va. Lo primero que vamos a estar viendo es qué cosa es un refinanciamiento cachado y vamos a poner un ejemplo de cómo calcular si me conviene o no, cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta si me conviene o no hacer un refinanciamiento cachado y cuáles son los requisitos que pide el banco para hacer un refinanciamiento cachado, porque no todo el mundo puede sacarle dinero a la casa mediante un refinanciamiento cachado si no cumple con ciertos requisitos. Lo único que le voy a pedir al cambio es que me le dé un like, que se suscriba a este canal y que si tiene alguna duda me lo deje en los comentarios, porque nosotros siempre al final del vídeo respondemos todas las dudas y bueno, si llega hasta el final, todo lo más importante lo dejo casi siempre al final. Sí, para que el que se sacrifica es el que triunfa y así que yo estoy seguro que usted va a llegar hasta el final. Sin más, vamos a lo que venimos. ¿Qué cosa es un refinanciamiento cachado? Bueno, cuando usted compró una casa, la casa subió de valor. Vamos a decir que usted tiene un préstamo en este momento de 200 mil y la casa ahora mismo vale 500 mil. Usted tiene 300 mil dólares de equity y usted dice, bueno, yo quiero sacarle un dinero a la casa. Una cosa que tiene que tener en cuenta es que los bancos a veces no te van a dar todo el dinero, te van a dar un 75 o un 80% independencia del banco y de ciertos parámetros que ellos tienen a medir es que te van a dar un por ciento del equity que tienes en la casa. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos que me pide el banco para poder hacer un refinanciamiento cachado? Sí, porque si usted, vamos a decir que compró una casa cuando usted estaba trabajando y después dejó el trabajo y tiene 300 mil o 400 mil dólares ahí, le debe todavía al banco un poco, pero quiere sacarle un dinero porque quiere invertir en un negocio, quiere comprar una nueva casa, quiere sacarle dinero para lo que sea, para tener vacaciones. No lo puedes hacer si no cumples con estos requisitos mínimos. Primero, tienes que estar trabajando y haber estado trabajando por los últimos dos años. Tienes que tener tus cheques, el ingreso, verse a las deudas que usted va a tener. Tiene que cumplir con los requisitos para poder calificar, prácticamente comprar nuevamente la casa, pero ahora estarías calificando para lo que le debías a la casa, más lo que le vas a sacar a la casa, más lo que te va a costar el costo del refinanciamiento. No te preocupes si no entiendes porque te voy a dar un ejemplar, pero también te va a pedir, el banco te va a pedir que tengas crédito, que hayas reportado buenos taxes y bueno, prácticamente son todos los requisitos que te pide un banco para cuando vas a comprar una casa. Ahora, una cosa que tú tienes que entender, que cuando usted hace lo mismo un refinanciamiento normal o un refinanciamiento cachado, usted va a comprar la deuda que usted tiene y más la nueva deuda que usted va a adquirir, al interés que esté en el mercado en esos momentos. Por ejemplo, si usted compró en el 2020, 2021, cuando estaba la pandemia, los intereses estaban bien bajos y usted va a querer sacar el dinero ahora en el 2023, que los intereses estaban por arriba del 7, pues prácticamente lo más probable es que no le vaya a convenir hacerlo porque los intereses ahora están muy altos y cuando usted refinancea, usted va a tener que adquirir el interés que está en esos momentos. Por eso muchísima gente aprovecharon cuando estaba en el 2020, 2021, donde los intereses estaban bien, bien baratos y las personas que tenían intereses altos lo pudieron refinanciar y valía la pena hacerlo porque estaba ahorrando un poco de interés. Bueno, ahora ya sabe que es un refinanciamiento cachado, ya sabe cuáles son los requisitos y qué pasa cuando refinancias con respecto al interés. Ahora vamos a ver un ejemplo para que usted entienda esto un poco mejor. Bueno, y para eso es que creé esta tabla de refinanciamiento, lo cual te voy a estar dejando en el link aquí abajo en la descripción para que la puedas usar cada vez que tenga una duda si te conviene o no refinanciar. Tengo otro video que ya lo he puesto acá y aparte he creado algunos otros videos ya anteriormente con respecto a refinanciamiento cachado que si no entendiste bien, quizás alguno de estos otros videos te pueda dar más claridad porque esta nos vamos a estar enfocando en cómo utilizar este refinanciamiento cachado aquí en la tabla que mi equipo de inteligencia ha creado para cualquier persona que no sepa cómo decidir si me conviene o no refinanciar y sacar dinero a mi casa. Entonces, bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que aquí vas a introducir los datos. Si quieres saber mejor cómo introducir los datos, sí te aconsejo, veas el primer video que te hice de refinanciamiento normal y ahí explico, está ahí. Simplemente la parte azul es lo que significa la parte de refinanciamiento cachado. Y bueno, cómo funciona el ejemplo. Vamos a decir que su préstamo original era de 285.584 y bueno, ya han pasado alrededor de 14 o 13 años y algo y que su deuda en estos momentos es de 222.751 pero su casa en estos momentos vale 500.000 dólares y es un buen momento porque ya los intereses bajaron al 4% y usted quiere hacer un refinanciamiento a 30 años. Fíjese, a usted le queda por pagar 16 pero va a volver a hacer otro refinanciamiento a 30 años porque mientras más largo, más chiquito le va a salir el pago porque si usted lo pone a los 16.7 años que le queda pues entonces tu pago mensual quizás aumente un poco en dependencia. Esto es una fórmula y son cosas que tú puedes ir probando con esta misma calculadora. Ahora, vamos a suponer que tú cumpliste con los requisitos y el banco te va a dejar sacar el 80% del equity de tu casa. ¿Cómo funciona esto? Y bueno, ¿cómo es que se sacan estos valores? Usted coge lo que vale su casa en estos momentos. Por supuesto que para tú saber cuánto vale la casa necesitas un appraisal y ese appraisal es quien le va a decir al banco cuánto realmente vale tu casa. Entonces vamos a decir que tu casa vale 500.000 y el banco te prestó el 80%, entonces 500.000 por el 80% me da 400.000 y a esos 400.000 le voy a restar el préstamo que tengo en este momento y le voy a restar el 2% o 3% o lo que quiera que sea que el banco te esté pidiendo por ayudarte a hacer el refinanciamiento. Vamos a decir que es un 3% y que están pidiendo 11.640. Puede ser más o puede ser menos según lo que usted negocia con el banco. Lo que quiera que sea que deje de diferencia a eso, eso es lo que usted puede sacarle. Pero en otras palabras, por ejemplo, si usted suma 165.249 más 222.751 más el costo de refinanciamiento cachado, eso le va a dar que el nuevo préstamo sería para usted de 399.640 dólares. Entonces lo que va a pasar en estos momentos, señores, cuando usted pide un refinanciamiento cachado es que usted su nuevo préstamo en vez de 222.000 va a ser ahora casi de 400.000 pero el interés que va a tener en estos momentos es de 4%. Antes era de 7, ahora lo refinancié y es de 4. Recuérdese que este interés es el que esté en el mercado en ese momento. Bueno, a la izquierda acá te va a poner lo que es el refinanciamiento normal. Estoy seguro que una de las dudas que me preguntan mucho a los clientes es, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Un refinanciamiento normal o un refinanciamiento cachado? Para este refinanciamiento normal, ve el video que te dije y bueno, acá vas a ver los datos. El análisis prácticamente que tú tienes que ver es cuánto es el pago que yo tenía que hacer antes, cuánto es el pago que yo iba a hacer ahora. Bueno, aquí me está diciendo que ahora estoy pagando 10 dólares más que antes. No es mucho. Los intereses. Antes de refinanciar, usted iba a pagar 153.438 y esto, válido aclarar, es del momento que usted va a tomar la decisión porque los intereses que habían pagado antes ya no tienen sentido eso. Estos los 153.438 son los intereses que te quedan por pagar a partir de ahora sin hacer ningún tipo de refinanciamiento. Si usted hace refinanciamiento cachado a 30 años más, entonces tendría que pagar en esos 30 años próximos 287.472. Es decir, porque estás pasando más tiempo de lo que te quedaba, entonces prácticamente que vas a estar pagando más intereses que antes. Recuerda, en este caso casi vas a estar pagando la casa por alrededor de 45 años, a menos que tú decidas refinanciarla en menos tiempo como te expliqué antes. Bueno, en este momento, como ya habíamos hablado, le debías 222.751 dólares a la casa y la nueva deuda va a ser de 399.640, lo cual hace una diferencia de que en este momento vas a tener un incremento de deuda en 177.249. En estos botoncitos, estos son pop-up, como se llaman, te va a dar la explicación de qué quiere decir cada uno de estos valores en caso que usted no lo entienda. Bueno, ahorro en PMI, prácticamente te dice que si usted llegaste al 20% del equity que tienes desde que compraste la casa, te puedes quitar el PMI, lo cual te puede hacer que baje el pago mensual de su casa. En esta gráfica te va a explicar lo que es el break-even point. Ahí te va a dar todas las aclaraciones y bueno, en cada punto, qué es lo que significa cada punto de ello. Y después te va a poner una tabla dinámica donde tú puedes estar viendo cómo es el pago mensual que tiene en estos momentos. Es decir, puedes poner acá los datos del préstamo actual, el refinanciamiento sin cachado, el con cachado y puedes hacer algunas comparaciones en alguna de las tablas que te voy a enseñar a continuación. Pero en estas dos primeras gráficas lo que vas a ver es cómo funciona. Este es el principal, el interés de su pago antes de hacer el refinanciamiento. Es decir, esto es lo que usted tiene en estos momentos. Y está diciendo, por ejemplo, si yo puse que voy a hacer el refinanciamiento en diciembre 14, entonces el primer mes que fuera a contar sería en enero del 2024. Por lo que si te das cuenta, la parte que viene en azul es lo que va al principal de la casa y lo que está en rojo es lo que va al interés. Entonces esto es como quedaría. Usted puede elegir acá el refinanciamiento cachado en este caso. Al igual que si lo elige desde acá, pues aquí ya se pone el refinanciamiento cachado. Y bueno, va a ver cómo el nuevo pago que sería de 1910. Y bueno, va a ver cómo se comporta eso en los años de ahí. Acá también tiene otro dato importante que es si usted quiere pagar dinero al principal de la casa, que es como hemos visto en otros videos. Si no ha visto cómo pagar la casa en 10 años. Y bueno, una de las cosas que hablo es que haciéndole pagos extra principales, como realmente usted paga más rápido su casa. Y aquí le puse varios ejemplos de cómo si lo hace mensual, si hace pago quincenal, lo hace un pago único, dónde es que puede pagar la casa más rápido. Entonces aquí le ponen lo que usted entienda y aquí que parece esto un arcoíris, pues no. Aquí te dice qué es lo que tú quieres pagar. Por ejemplo, si yo pongo aquí que voy a pagar 500 dólares extra mensual a la casa. Aquí te dice cuándo es que se pagaría la casa, ¿no? En los tres casos. Por ejemplo, el primero es el original, la deuda que le queda en este momento a la casa. Y esto es cuándo se terminaría ese pago. El anaranjado sería el refinanciamiento cachado con pago extra. En este caso, el de 500 dólares de pago extra. Y acá es el refinanciamiento cachado. Si no le pusiera ningún tipo de pago extra, así como quedaría y cuántos años te tomaría pagarlo. Aquí, si te das cuenta, aquí dice 30 años. Si le pones 500 dólares, pues las pagarías en 20 años. Y bueno, el original te quedarían 16.7 años por terminarla de pagar. Acá también te hace un análisis profundo con el refinanciamiento cachado. Cómo es que te va a quedar el pago, cuánto te va a quedar el interés, pago extra mensual, pago total, la comparación. Bueno, deberías ver cada una de estas cosas. Aquí puedes elegir también si quieres ver cómo te queda el original versus el refinanciamiento cachado, pues le das click ahí y puedes ver el desglose de amortización. Ahí te va a decir una buena cantidad de informaciones que tú puedes valorar si realmente te conviene o no hacer el refinanciamiento cachado. Es decir, todo eso te va a quedar en una sola tabla. Yo hice esto como si fuera para mí, para todas las propiedades que yo compro todos los años. Pues yo quiero saber, porque no siempre me conviene hacer un refinanciamiento cachado. Pero te voy a decir que así fue como yo he podido comprar más propiedades. Yo hago un refinanciamiento cachado cuando ya tiene bastante de cura la casa y con ese dinero le vuelvo a repetir y comprarme dos casas más. Y así poco a poco otras personas te van a estar pagando la casa y tú vas a estar comprando más casas y más casas. Y así es como los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más poder. Por eso es la importancia de usted saber cómo funciona el mecanismo de refinanciamiento cachado, porque no siempre es conveniente hacerlo y por eso fue que te cree esta tabla. Bueno, me gustaría que me dejara algunos comentarios si no entiendes algo y si encuentras una tabla de refinanciamiento por ahí, que tenga algo mejor de lo que tiene esta. Por favor, déjame en los comentarios porque me gustaría mejorar cada vez mi tabla. Bueno, ahora vamos a estar respondiendo todos estos comentarios que me han dejado en videos anteriores para ver cómo les puedo ayudar. Y bueno, saludarlos de paso. Bueno, aquí tengo un primer comentario de Palaredo en este video de las 10 razones por las que no deberías comprarte un terreno antes que una casa. Bueno, y aquí dice el comentario de Palaredo. ¿Quién sabe de qué planeta hablas? En Texas, parece que él vive en Texas, el impuesto de una casa es alto. Comprar y rentar una casa no es rentable en lo absoluto. Palaredo, no importa en qué planeta tú vives, si tú no vives rentado. Si tú vives en el planeta Tierra, tienes solamente dos opciones. Tú puedes vivir rentado o puedes comprar una casa. Bueno, nada, te miento, hay dos formas más. Una es viviendo bajo un puente y la otra viviendo con tus padres. Si estás en una de esas dos, entonces, bueno, la verdad que es bastante triste, ¿no? O bueno, yo viví muchos años con mis padres cuando vivía en América Latina, pero aquí en los Estados Unidos por lo general o tú rentas o pagas una casa. Si usted tiene dinero y quiere invertir, es mejor invertir en una casa que en un terreno para poderle sacar dinero de inmediato. Y esas son las razones que yo le explico ahí. Espero que hayas llegado hasta el final del video, pero de todas maneras te agradezco que me hayas comentado ese video. Aquí tengo a Gustavo Bóvila, dice, excelente herramienta, la calculadora de refinanciamiento. Pues gracias, aquí te doy un like, un corazón. Ese fue el primer video que tienes que verlo. Si no lo has visto, que habla sobre cómo utilizar la calculadora en la parte de refinanciamiento. Acá puso Clevis y es interesante cómo siempre puedes hacer otro, ya que no es igual si vives en una propiedad o cuando es una casa de inversión. No entendí bien tu pregunta. No sé exactamente, Clevis, si me puedes comentar ahí qué es lo que exactamente quieres que haga. Es un video sobre cómo calcular los gastos de la inversión. Si puedes darme la mayor cantidad de detalles de qué es lo que quieres, pues para yo poder hacer un video. Quizás eso es lo que estoy imaginando, pero no estoy seguro. Me gustaría que me lo confirmara. Por ahora te doy un like, corazón y bueno, te voy a dejar un comentario ahí. Aquí tengo esta otra persona, userjk3ix. Dice, ¿tienes algún preparador de taxes que me recomiende, Juan Carlos? User, llámanos y bueno, ahí vemos según tu caso, te puedo recomendar un preparador de taxes que no te meten problemas a la hora de comprar casa, si eso es lo que estás buscando. Bueno, por ahora te doy un like y te voy a dejar el número ahí de la oficina que tienes que llamar. Bueno, aquí tengo a Alan García y dice, yo compré un terreno y luego hice mi casa. Y está súper la casa. Me gustaría, Alan, que nos contases cómo fue todo el proceso, si pudieras compartir ahí. Y bueno, a lo mejor yo te pudiera hacer hasta un video de cómo fue el proceso y para que le explique a las personas de todas estas cosas que, bueno, de las que yo hablé. Nada, para que otras personas que quieran hacer lo mismo puedan saber qué atajo tomaste para poder hacerlo. Imagino que sí se puede hacer, pero que es mucho dinero. Es lo que la gente quiere saber más o menos cuánto te costó y, bueno, en qué estado estás. Por ahora te doy gracias por comentar y, bueno, te dejo esas preguntas ahí para que a ver si nos puedes responder. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Déjame saber qué le gustó, qué no le gustó, qué le faltaría, qué quisiera usted que yo hablara en estos tipos de videos. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, si usted está interesado en vender o comprar una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos y necesita un realtor que lo represente, llámenos porque nosotros podemos recomendarle algún realtor de donde usted vive. Porque tenemos realtor en todo Estados Unidos y podemos referenciar. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.